FIEBRE IK Que bueno, directamente le cambié El nombre a mi nombre, como para hacerlo más sencillo Leandro Y bueno, así que le dijimos ¿Por qué no arrancar un podcast? Ya que hablamos tantas pelotudeces Por semana con mi amigo Federico Taborda Por Whatsapp dijimos, ¿Por qué no hacemos un podcast de la mierda? Y si, era hora Ya era hora Sí, encima se venimos hace como dos meses Y justo la semana esta que decidimos Arrancar No hay un carajo Se nota, pero bueno Ya fue, vamos a ver Tenemos un par de noticias para tirar Y la idea es sacar un par de temas Unas noticias de la semana Y charlar un poquito distendidamente Como hacemos siempre nosotros por Audios de Whatsapp por ahí hasta de 8 minutos Hablando de un mismo tema Pero bueno, nada Nos gusta la tecnología, nos gusta hablar del tema Y por ahí a uno le cope Y le gusta la idea del podcast Y debatir Debatir un poco de la tecnología día a día Sobre todo eso En algún momento por ahí Si nos va bien Hacemos un en vivo Y debatimos con el público ¿Quién sabe? Vamos a ver qué onda ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Así que bueno, vamos a arrancar con las noticias Seleccionamos 6 noticias de la semana Con más o menos Las páginas que siempre seguimos Que vamos a nombrarlas Porque no vamos a ser tan forros Tenemos como siempre Hipertextual Una de las páginas que nos gusta mucho Sataka El androide libre Tope de gama Los amigos tope de gama Que tienen también su página Bastante actualizada Y creo que hay una más Que me está faltando Que es Firewire Algo así Pero ahora justo No tengo ninguna pesta de abierto Y no me acuerdo el nombre Por ahora las que elegimos Son todas de idioma hispanohablante Así que Sí, sí, es verdad No elegimos ninguna de The Verge Por ejemplo Así que en este momento Voy a estar entrando en The Verge A ver si hay algo interesante Porque a veces tienen algo Que no sale en las de español Podríamos incluir algo de iOS 13 Pero no sé Ya que lo tenés vos Entraste la beta Yo estoy probando Y la verdad que no estoy notando Una gran diferencia Ya si querés hablar de eso Por ejemplo Más que el modo oscuro Y la cantidad Más que algún Algún que otro bug Algún que otro bug Cada 2x3 Se me cierra la aplicación Por ejemplo Pero bueno El punto positivo Es que tenés más espacio disponible Después de que se te borró todo Accidentalmente Sí, que está grabado eso Se me borró toda la mierda Y lo peor es que No salió en el video Pero no pude recuperar Porque no sé qué Macana me mandé Y no pude recuperar Lo que tenía ¿El backup que tenía? ¿Qué pasó? Se cagó Se cagó el backup Creo que porque tenía lleno Creo que tenía lleno Justo la Macbook Y no llegó a terminar De hacer el backup Pero no me avisó Lo marcaba ahí Como que le había hecho Y cuando lo quise restaurar Me tiraba error Así que Bastante atrevida la Macbook Sí, un garrón Bueno, perdí todos los datos Pero bueno Como decía Me quedaban 20 GB Y después Cuando volví a instalar Todo nuevo Hubo un montón de aplicaciones Que no instalé Y ahora me quedan 50 GB Y tengo mucho más limpito Lo que es el inicio Con todas las aplicaciones Así que Por ese lado Me fue bien Instalando la beta De iOS 13 Que como les digo Nada más tiene Más que nada El modo oscuro Así como gran Novedad Novedad Después algo que me interesaba mucho Que vengo Esperándose bastante Pero me vino fallado En mi beta Es que abajo Del teclado Tenga un botoncito Para los emoticones Y no tener que andar Cambiando el teclado Claro Y a mí me falló eso Así que no puedo poner emoticones En ninguna aplicación Ni nada ¿Y el estilo de escritura Deslizándolo Probaste o Algo indiferente? Lo probé con dos palabras Pero la verdad Que no Yo soy muy de escribir Y nunca lo uso Y además El tamaño del iPhone X Te facilita escribirlo Con una mano Totalmente No tiene mucho sentido Claro En el X S Max Por ahí Tenga más sentido Pero bueno La verdad que fuera de eso Mucho No te estoy mirando ahora A ver si me acuerdo de algo En particular Sobre todo Porque encima Te llegó el S10e Encima Mucha bola No le va a dar pelota Si claro Pero ya te digo Ya esperaba el modo oscuro Y es como que ya lo tengo Y listo Y a ver Están las aplicaciones de Apple ¿Sabes lo que pasa ahora? Que con el modo oscuro Las aplicaciones de terceros Serían tipo Whatsapp Etcétera Se van a sentir más Obligadas Exacto Obligadas A lanzar el modo oscuro Exacto Por hoy en día Por ejemplo Tenés en contactos En mensajes En las notas En todas las aplicaciones de Apple Pero después entrás en Whatsapp A la noche Twitter tenés el único Que tenés Si Twitter Pero entras después En Instagram Y en Whatsapp Por ejemplo Que es todo blanco Y te quema la cara Te quema la cara a la noche Te quiere morir Eso es un bajón Lo Whatsapp lo mismo Claro Para mí va a ser una forma De presionar a las aplicaciones Y ya es hora A los desarrolladores Porque en Android Se puede hacer Bueno yo tenía una aplicación Que lo hacía Si pero tampoco No Y se actualizaba todo el tiempo Era un quilombo Porque cada vez Que se actualizaba una aplicación Tenía que descargar La actualización Del modo oscuro Claro Entonces es una cagada Pero bueno Ahora los desarrolladores Van a sentir obligados Y después obviamente Va a llegar más tarde A Android Seguramente Como pasó cuando lanzaron Todo lo del nuevo iOS Que cambió Viste a formato más plano Que tuvieron que actualizar Todas las aplicaciones Claro Que igual algunas quedaron Meas ahí En el bolero Pero bueno Nada Vamos a esperar A ver si sigue saliendo Algo Interesante Alguna beta 2 O beta 3 No igual Hasta fin de mes Yo creo que no No va a haber Bueno sí Creo que cada 15 días 20 días Más o menos Van sacando una nueva beta Pero bueno Lo que me interesa Ahora es que me arregle El tema de los emoticones Un garrón Pero bueno Vamos con la primera noticia Google reconoce Que ciertos Smartphones Android Se vendían Con malware Instalado de fábrica Vamos a explicar Lo que es malware Por si la gente no conoce Sería tipo un virus Infectado Ya de fábrica Los teléfonos Que lanzaban al mercado Andás a ver por qué Con qué tipo de malware Pero esto no es ningún Tipo de noticia Ah mirá La marca Leagu Es una de las que Estaba implicadas Yo he probado En algún momento La marca Leagu Ya está Está infectado No no Era un teléfono chino Me acuerdo en qué momento Lo probé Pero esto es re común La noticia La noticia es El virus Podía acceder a los permisos Del teléfono Bueno Sí Pero qué te van a robar Fotos Durante el veneno de 2017 Pero eso es re común O sea Es como el mismo quilombo De Huawei Ahora Yo la única empresa Que le tengo confianza Ni a Samsung Ni a Apple Es la única que le tengo confianza Porque yo sé que guarda Todo en el mismo teléfono Sobre todo con el nuevo chip Y yo la verdad En Apple confío No creo que se mande macanas Con nuestros datos Puede decir que Tu cara En el Face ID Está en tu teléfono Y nada más Exacto Yo en eso le creo a Apple Y creo que las otras Sí venden todo Google Para mí es recontra Porque si no A ver Te está ofreciendo gratis Un montón de cosas Por ejemplo En Gmail Tenés un montón de gira gratis ¿Con qué te crees Que lo pagan a todo eso? O fotos también O fotos Claro Obviamente Ellos tienen que pagarlo De alguna forma Y eso obviamente Vendiendo datos Para poder venderte publicidad Para venderte cosas Y ellos ganan Le cobran a la empresa Es re normal Venden una base de datos Venden una base de datos Claro La gente que se queja Hay gente que se quejaba Por ejemplo de Facebook A ver hermano Estás todo el día en Facebook Y te estás quejando De un servicio Que tenés gratuito Que se le ocurrió Un chabón en la universidad WhatsApp también Lo mismo pasa con WhatsApp Claro Dice que va a tener Publicidad En la próxima actualización Eso ya sería un garrón ¿Sabés por qué? Porque Pero ahí se va a tener publicidad Estilo de Instagram Más que nada En las historias No en los chats En los estados Pero sería un garrón Igual Yo prefiero ahí pagar Es preferible pagar Y no que no te juegan Con publicidad O que te roben los datos Para hacer cosas Pero por eso Yo te digo En Google En Apple Uno confía En que con los chips Y con todo Le dan mucha bola Eso sobre todo Ah bueno Esa es una nueva función Que me gusta mucho Que todavía no la probé Pero en iOS 13 Vos podés registrarte En aplicaciones Con un mail Que crea ficticiamente Apple Y entonces No tenés que poner Tu mail Llega poco Tim Claro A mí me tienen Las huevos llenas Que después te llega Spam y todo eso Claro Te llenan De boludeces Eso me tiene repodrido Así que la verdad Por ese lado Yo personalmente En Google Android No me llama ninguna atención Esta noticia Pero ponele Vos como consumidor Que lee esta noticia Así Resaltada Dejarías de comprar Un Android Y ponerle No A ver La gente lo va a seguir usando La gente dice Ay que hijos de put Es más Me molesta más La gente que se queja Por esto Porque a ver hermano Tenés el sistema gratis Tenés un montón de cosas gratis Está bien Vos pagás por el teléfono Linux Obvio Pero en algún momento De alguna forma Bueno Linux Linux es más que una comunidad Ahí te lo entiendo Que se tendría que Voy a decir Tipo Oxígeno es De OnePlus Había salido uno hace poco Que no lo probé todavía Que sale para algunos teléfonos Que es totalmente open source Y en teoría Es totalmente libre de Google O sea No manda ningún tipo de dato Ni nada No lo probé Y tendré que en algún momento Investigarlo a ver qué tal es Pero es el único sistema Que creo que es seguro Pero el problema Uno se queja La gente que se queja De Facebook Por ejemplo Se está quejando De cosas que son gratis Entonces no corresponde Si vos pagarás una suscripción Bueno Ahí sí ¿Qué hace vendiendo mi dato La reconcha de tu hermana? Le diría yo Claro No, obvio Pero si estoy usando Facebook hace ¿Cuánto? ¿15 años que estamos usando Facebook? ¿13? ¿12? No sé cuántos años Sí, no me acuerdo 10 años Yo creo que es 10 años de 20 años Sí, antes de 2008 Por ahí Claro Estamos hace 10 años Usando un servicio La gente La gente se da cuenta Porque Vos entras a Facebook No, la gente se queja Boludo Ay Esos mensajes boludos Que publican Ay Prohibo a Facebook Por este mensaje Que Si no le voy a hacer juicio Si publica mi foto A ver hermano Ya firmaste un contrato Que no lo leíste Vos Iniciaste sesión Cuando te registraste Se trata el término De que pueden hacer Lo que quieran con tus datos Entonces vos Lo que tenés que hacer Es simplemente Fijarte Qué es de datos subir Y qué otro no subir Y es muy sencillo O cuando está en la aplicación Establecer los permisos Y listo Si vos no querés Que te usen tu cámara Listo Ya está Bueno, pues sigue siendo Android Ahí yo sigo teniendo Esa desconfianza de Google De que para mí Sigue vendiendo Todo el mundo sabe El mito Que es bastante real Sí, vendiendo O más que vendiendo Cruzando datos Porque vos te ponés a investigar En Google Chrome Computadora Notebook Tatatata Después vas a Instagram Y las primeras publicidades Que te aparecen Son Por eso mismo O sea Siempre está ese mito Que en realidad es verdad Dicen De que si vos hablás mucho Un tema en un día Con el teléfono apagado Y todo O sea Con el teléfono apagado Pero con la pantalla Lo que hace Está escuchando totalmente Claro Y eso me parece Y eso me parece que es re normal Pero bueno Pero no sé si Vos decís que eso En iPhone Pasa también En iOS No, ni pedo Para mí no Para mí Con lo que uno paga En el sistema Con todo Por eso es justamente Tan caro Pero para mí Para mí no te escuchan Pero sí cruzan información De lo que vos hablás O de lo que vos buscás Para mí sí Porque de alguna forma Tienen que relacionar La publicidad Que te muestra No, pero eso para mí Va por el lado De las aplicaciones No del lado de Apple Porque Apple no tiene La necesidad O sea Como Google De cobrarle a empresas Para poder Mantenerse Porque uno a Apple Le paga Una fortuna por teléfono Una fortuna por los iPods Una fortuna por la de Mac Por el software Directamente ya Por el hardware Con el software Entonces no tiene necesidad De andar diciendo Che, Coca-Cola ¿Querés saber Lo que piensa la gente? Dame un millón de dólares Y te digo No, no tiene Esa necesidad Entonces creo que Apple Sinceramente Y bueno Igual es medio lo mismo De que pensar Ah, Macri no roba Porque es multimillonario A ver Es la misma boludez Por ahí sí Hace Apple Pero uno piensa O quiere creer que no Pero bueno Este Creo que la dejamos ahí Ya la noticia esta Ya sabemos Google ¿Qué crees que te diga? No me parece ninguna noticia Que haya venido Teléfono Hay que aclarar De que son teléfonos No conocidos Tampoco Claro Que están confirmados A ver Esas son las noticias Que están confirmados No te están queriendo decir Que por ahí en algún momento Samsung se la mandó Le ponen en el título Y no te especificas Que Samsung no Que Motorola no Que LG no Hasta donde sabemos Pero bueno Hasta donde Bueno Sí, obvio Eso nunca lo va a dejar de saber Pero bueno Siguiente que tenemos en el día Es Todo sobre Google Stadia La nueva plataforma de juegos Bueno Esto Es como que en Argentina Igual yo tengo mucha gente Que sigue El canal de YouTube De todo El continente Y algunos de España Pero acá en Argentina Con la velocidad que tenemos Salvo Bueno En Buenos Aires Que en Buenos Aires Sé que tienen buenas velocidades Sí Todo el centro El litoral Ahí Yo en Rosario Yo me volví a Rosario Hace un año No tenía muy buen internet Acá en Usaia No quiero ni hablar directamente Pero La verdad que al no tener Un buen stream Una buena velocidad Estable Digamos En internet Es complicado Ver estas cosas de stream Y decir Uy que bueno Porque por ejemplo Google Stadia Te está pidiendo ¿Cuánto habíamos dicho Hace un rato? Acá dice 10 MB de bajada 10 MB de bajada Recomendado mínimo Sí Después Para 4K HDR 20 MB Y con 35 MB Mucho mejor Obviamente Claro Lo excelente sería Pero Hay que explicar Bien lo que sería Google Stadia Es tipo Un servicio de videojuego Sí Incluso hay un argentino Dando vueltas Que siempre me salta Para probar Y nunca lo hice todavía Que lo voy a hacer ya pronto Que se llama Cloud Cloud Lo veo mucho Mucho en los partidos de fútbol No sé por qué Me sale mucha publicidad No sé si es porque Tiene mucho éxito Porque está en la banda O porque Alguien puso mucha guita Y quiere que funcione Y no le está Porque no sé Yo no veo a mis amigos Hablando Che Probé Cloud Pero bueno Me sale mucho la publicidad De Cloud Que es más o menos lo mismo Es streaming de videojuegos Un poquito más de Stadia ¿Es pago eso O es todo gratis? ¿Pagar juego O pagar un servicio? Stadia creo que va a tener Una función gratis Y otra De 15 dólares por mes Si mal no recuerdo Acá está el precio La suplición gratuita Bueno Bueno Justo me están escribiendo Tenemos que desactivar Ah, ahí está El Samsung S10e Que ya lo voy a estar Haciendo el videíto Ese sonó más a iPhone O iPhone No, no Fue el Messenger El Messenger Este Y después también Ah, también tengo Las notificaciones Bueno, esto vamos aprendiendo ¿Ven para el ¿Cómo se dice? Para el podcast Para Próximas ediciones Claro Hay una opción De que no me lleguen Notificaciones En Windows No No tengo Asistente de concentración Ahí está Bueno, solo alarmas Listo, en teoría Ahí está Seguimos Google Stadia Tenemos en teoría El base gratuito Que es resolución Hasta 1080 y 60 FPS Gratis Vamos a ver Qué tal es Y después tenemos Stadia Pro Que bueno Ese ya es para resolución 4K 60 FPS Es una locura Pero ya vale Creo que si mal no recuerdo 15 dólares ¿Pero voy a decir Que va a tener juegos Tradicionales O lanzarán juegos Propios para Google Stadia? En teoría es una mezcla De los dos Por lo que estuve leyendo Acá estuve viendo Acá hay unos títulos Sí, muy conocidos Doom Eternal Tenemos Dragon Ball Xenoverse 2 El Grid El Assassin Uh, The Division 2 Ese es muy bueno El NBA 2K O sea, hay juegos Muy conocidos Esta es la lista Que me importa El FIFA no está ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó el FIFA no está? Claro, ven No se está No está claro A ver si aún Si estos títulos Se encontrarán dentro De la suscripción Gratuita O habrá que comprarlos Aparte Claro Eso todavía no está Bien especificado Vamos a ver Qué tal es Todavía está como Medio en pañales Como la otra plataforma Que le va a hacer competencia Que es Apple Arcade Que ya en En iOS 13 Cuando entras en el Store Te aparece Pero dice todavía Que no está disponible Aparece ahí como En un futuro Va a haber el Apple Arcade Que en teoría va a ser Una suscripción A cambio de juegos Que si tenés el Apple TV Creo que va a valer la pena Si no tenés el Apple TV Andás jugando en el teléfono Y pagar una suscripción Me parece mucho Y con este tenés que tener Un Chromecast Y también Sí Necesitas mínimo Un Chromecast Para que sea algo Interesante Porque andar jugando En el teléfono No me parece una gran solución El joystick está lindo Como dijimos Esto va a estar disponible En países Todavía Sí Igual la Argentina Va a llegar de acá A unos cuantos años Pero bueno Si están en España Algunos escuchando Ya en teoría En fin de año Ya va a estar todo En El 14 de noviembre Va a estar disponible En 14 países Incluido España Solamente Claro Solamente va a estar Con la suscripción Pro Primero Después En 2020 El acceso gratuito Vamos a ver Que tal será eso Pero bueno Queda más a futuro Pero viste leyendo Los datos que consume Sí Es una locura 4,5 GB por hora O sea En 720p Mi gran duda Con el 5G Es si No me quiero mucho De tema Pero si el 5G Va a seguir manteniendo El tema de los límites De datos O va a tener datos libres No lo sabremos Va a haber en un momento Porque 4G La verdad que los 10 GB Me quedan re cortos No podés ver Un par de videos por mes Que ya se te consume todo No tiene mucho sentido Es que esto es 4G Imagínate si tenés 5G Te ponés a jugar Te ponés a ver videos Claro O sea Y estamos hablando De todas las empresas No es que yo Por ejemplo Tengo 20 Tengo 6 GB por mes Pero con Claro Tenía 10 GB Pagaba 3 veces más Y tampoco hay tanta diferencia Entre 6 GB y 10 GB Así que La verdad que es bastante corto Por lo menos acá en Argentina Me han dicho Que por ahí en otros países Tienen unos límites De datos más Siempre estamos acá Complicados Pero sabés Sabés lo que pasa Afuera vos tenés En el servicio De De cable de internet Tenés como 300 MB De subida Y de bajada Simétrico ¿Me entendés? Acá El que tiene 100 O 50 Sí Es recontento Pero tenés 10% de subida Claro Porque capaz que allá El 5G No sé si lo van a utilizar Tanto Porque con esos 300 MB Boludo Alcanza para jugar Sí Sí Vamos a ver Qué tal pega afuera Digamos Si en algún momento Llega acá a Argentina Pero bueno La siguiente noticia Que tenemos en el día Es la imagen oficial De la Xiaomi Mi Band 4 Creo que vamos a dejar Abajo en un link Todas las noticias Como para que la vayan Viendo también El tema de las fotos Tenemos la Xiaomi Mi Band 4 Que muestra la pantalla La veo muy igual a la 3 Pero solamente Con una pantalla a color ¿Puede ser que sea La única diferencia? Sí En un principio Lo que se sabe Es eso Que va a traer Pantalla a color O sea Más gasto de batería Sí Más gasto de batería Pero Eso Hay gente Viste que le reclama ¿Por qué no tenía Pantalla a color? Yo Yo haría dos versiones Ni siquiera Ya tenés smartwatch También Aparte le va a subir El precio bastante No sé Me parece una movida Me da rara De Xiaomi Yo lo voy a seguir Manteniendo blanco y negro Yo tengo la Xiaomi Mi Band Esta es la 2 Me parece Y La verdad No es joya O sea Dura una semana la batería 10 días más o menos Y Qué sé yo O sea Lo uso como reloj Yo en la noticia Le di que van a lanzar Dos versiones Igual De la Mi Band Y una se con pantalla Blanco y negro No, no, no Eso va a ser todo igual La única diferencia Calate esta Una batería en FC Y otra no No sé Qué cambia Pero bueno Salgo que estén apuntando A los pagos No No se me ocurre El 11 de junio Y va a tener 135 miliamperes No sé cuánto tiene Cuánto tiene La Mi Band 2 Pero a mí me dura 10 días Y la verdad Que la uso Para que me lleguen Las notificaciones Y me vibre Solamente con Whatsapp Y después La tengo para reloj Y obviamente Los pasos Y todas esas boludez Pero no le estoy dando bala Porque no estoy yendo Mucho al gimnasio Por más que debería Y es más En este momento Estoy reclamando Un amigo Que me dijo Que íbamos a arrancar Y que se colgó Estos dos días Así que bueno Cuando arranque el gimnasio Vamos a ver Si le doy más uso A la Mi Band Pero más que reloj Y ya le digo Notificaciones No estoy usando Y me dura 10 días Así que estoy bastante contento Pero bueno Vamos a ver Si siguen manteniendo La versión blanco y negro A mí me parece Lo más adecuado Después tenemos El Galaxy Note 10 Pro Asoma la cabeza Con un video Que muestra su posible diseño Y algunas características Un render Un render De tantos que hay Circulando por internet Que va a tener ¿Qué te parece? O sea Relativos Relativos cambios Contra el S De 10 Plus Sus hermanos Vamos a sacarle el sonido Eh No se escucha Si no Este tenía La gente lo va a escuchar Porque estoy grabando todo Pero Si arrancó Un rock Polenta De una ¿Qué va a tener La pantalla En un puntito En el medio? O dos Depende Haber diferentes versiones Como dicen Ah Que supuestamente Va a estar la común Y la Pro Pero con esto De que ahora Están saliendo cámaras Abajo de la pantalla ¿No va a quedar Como viejito Cuando ya salga? Estamos hablando De 6 meses ¿Sale? Pero ya sabemos Que el Note 10 Es una actualización De lo que serían Los S10 O sea Para mí La tecnología De la cámara Bajo pantalla O la va a poner Xiaomi Con su Mi Mix 4 O One Plus Con su 7T O 7T Pro Samsung recién Para mí El año que viene Con suerte Te diría Para mí Samsung todavía no Samsung apuesta A lo seguro A lo clásico Ya sabe Con el S10 Le rindió Entonces mantiene Lo mismo Andás a ver Hace cuánto Se está desarrollando El teléfono También Me muero Por saber Los números De venta De los S10 A ver cuál Se vendió más Porque la verdad Que estoy viendo Muchos S10e Por la calle O sea Acá en Ushuaia Por ejemplo Ya vi dos Y no vi ninguno Todavía De los S10 O de S10 Pro No E Plus Eso estaba favorecido Por el clan Blancange Por lo menos Acá en Santa Fe Donde vivo yo Claro Hubo mucha gente Con el Blancange Entregar su teléfono Y pagando la diferencia Tenía Tamaño cercano A 6,75 pulgadas Es una locura Esto ya sabe verdad Me parece una locura Poner casi 7 pulgadas A un teléfono O sea Todo bien Es El tamaño Del Oneplus 7 Pro 6,7 tiene 6,68 tiene Eh Me estás queriendo Cagar 0,02 pulgadas No sé No te lo estoy La verdad Que los veo Muy grandes Que se yo Es mi Pero me gusta El diseño Me gusta El diseño Con triple cámara Atrás Al estilo Iphone Si se podría decir Yo creo que estamos Yendo a un punto Demasiado grande Este Me vas a acordar Cuando salían Al principio Cuando salían Las tablets Chinas Que algunas Mandaban Para ponerle chip Y tenías un teléfono Y tenías un teléfono De 7 pulgadas Con Android La verdad Es una locura Y ahora estamos Yendo para ese paso De nuevo Me parece medio loco Pero bueno Lo mismo que pasó Cuando se lanzaron Los primeros Note De los Note 1 Que decían 5 pulgadas 5,5 pulgadas Inmenso Y ahora El teléfono Que tenés En la mano Tiene de 5,8 pulgadas Para arriba Pasa que creo que Los pantalones No se No se están Actualizando Con la moda Y me quedan ¿Sabés lo que pasa? Capaz que el tamaño De este Note 10 Pro Como sea la versión Que se lance De 6,75 pulgadas Capaz que tiene El tamaño De un S9 Plus O un S10 Plus Pero tiene tan pocos bordes Que es todo pantalla Bueno Eso es algo Que me pasa con el S10e Como que lo comparo Con el iPhone X Por ejemplo Que el iPhone X Tiene el notch Y si bien Es el mismo tamaño De pantalla Es más chiquito Y lo siento Más chiquito el S10e Como que Siento que es chiquito Y que me tendría Que haber conseguido Un S10 Me tendría que haber Pedido a la gente De Tecno Sur Le tiraba el chivo ahí No te iba a gustar Porque tiene pantalla curva Claro Ahí ya la cagaron un poco Porque la pantalla curva Es algo que ya odio Estoy cansado De hacer toques sin querer Cuando estoy jugando En el PUBG O cuando veía Bueno eso Eso mantiene En el Note 10 Es necesario No es necesaria La pantalla curva Para mí No para mí No tenés ningún beneficio Es más El único beneficio No estamos yendo Del tema No estamos yendo del tema Pero bueno A mí me gusta aclarar eso No tenés ningún beneficio Igual es la idea Del podcast este Que nos vayamos Por el tema La gente Que esté medio horita Escuchando en la calle O cuando va el laburo Lo que sea Vamos por ejemplo En este momento 25 minutos Nos quedan 5 minutos Para 2 noticias Creo que estamos joyas De tiempo Y bueno Vamos terminando Con el tema de Samsung Yo creo que sí Lo podemos extender Después va a haber Algunos recortes Obvio Aparte Este es el beta Tiene algún límite ¿Tiene algún límite De grabación o no? No tenemos límite De grabación Pero yo creo que A media horita Es el punto justo Para bueno Después subirlo a Spotify A todos esos lugares Para Sí Media horita Media horita Del podcast En crudo Capaz que son 50 No 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 hay ningún tipo De recorte Acá esto sale Como se ve Con una musiquita Al principio Una musiquita Bien bajita De fondo Y Para Algún tipo De recorte Podés hacer A no seas Aragán Pero creo que Me está gustando O está saliendo Me está gustando Y es más Yo creí que nos íbamos A extender Y la verdad Que estamos bastante bien Porque nos queda Nada más hablar De los Redmi K20 Y los K20 Pro Y después tenemos Una noticia más Que la podemos meter O no Que es La televisión Transparente De LG Que bueno No sé 38% De transparencia Olala Este Bueno Volviendo A la pantalla curva Es innecesario Si Totalmente Me gustaría que el Note Salga con un Note Común Sin Borde Sin pantalla curva Y un Pro Y bueno Pero no creo Creo que los dos Van a tener Se están sumando Todo a la gama De la pantalla curva Y eso a mi no me gusta No El 7 Pro Por ejemplo De OnePlus Para mi Es una pavada Que lo hayan hecho Con curva Pantalla curva El diseño Que tenían Del 6T O del 7 Es lindo ¿Para qué hacen Ese diseño Así tan Tan curvo? De última Hace como hicieron Pura pantalla Pero no No tiene sentido Pero bueno Es algo que no sé Lo van a entender A las malas Porque aparte Es algo que vos Vos ves Los videos De los reviewers Y todos dicen Lo mismo La pantalla curva No tiene ninguna función Salvo dos o tres Que dicen Ay me encanta Porque uso mucho El Edge Pero el Edge Lo puedes usar O parece Toda pantalla Que se yo O sea La barrita esa del costado La podes usar Con o sin Pantalla curva Es una pavada O sea En el S10e Tranquilamente La podrían haber puesto Y no la pusieron Ah yo la tengo Si pero no la tenés activada Capaz Ay no Si ahí está Está activada de todo No la he usado nunca Es más La había desactivado Porque ni la uso Pero Ah por ahí la empiezo a usar Que se yo Está bueno Mientras estás en una aplicación Por ahí Te puede servir Pero La verdad que no No la he usado Y llevo usando Samsung Hace Desde el S6 Creo que está Del S6 Edge Que está en la pantalla Nunca la usé Sinceramente Nunca la he usado Pero bueno Vamos al siguiente tema Los Redmi K20 Y K20 Pro Creo que llegan Este A Europa Como los MI9T Y 9TP No No viste algo raro En la foto En el render Del Gilt Note 10 Un tipo como Blogger A ver Me quedó la duda Ahora De qué le estás hablando Déjame ver Que entre de nuevo Pero No No vi nada raro Estadía Ahí está Si Será lo que Será lo que Primera vez haría Samsung Dicen A ver Tenemos tres cámaras Tenemos pura pantalla Con un Huequito en el medio Y no veo nada raro Abajo ¿Qué? ¿Vos decís que va a tener ¿Cómo? Ah, es verdad No tenemos jack auriculares Boludo Bueno, es algo que me llamó la atención Que siga estando Por lo menos abajo Por lo menos abajo Capaz lo tiene arriba No, no creo que lo tenga arriba Poco probable Poco probable Y por ahí lo sacan Yo creo que ya estamos En la época de ir sacándolo Ya tenemos auriculares Inalámbricos Muy baratos Yo ahora voy a ver Si puedo conseguir Los Redmi AirDots Que valen 1700 pesos En Argentina O sea, es un regalo Me parece A lo que es un auriculador Auricular Inalámbrico Yo te decía Por vos Que usás para Colectar micrófonos Capaz Algo así Sí, pero bueno Un adaptador USB-C ¿Viste? ¿Qué es eso? Me parece que es algo arreglable Pero creo que ya Es hora de ir sacándolo Por más que a mí me guste Y todo Pero yo ya Ahora que tengo Por ejemplo Los Airpods Me doy cuenta Que es genial Tener auriculares inalámbricos Y no tiene mucho sentido Seguir pidiendo Jack 3.5 Sobre todo Que ya están baratos Los auriculares inalámbricos Pero bueno Es cuestión de que la gente Se acostumbre Y que los encuentre También baratos Creo que Ahí Xiaomi puede meter Por ejemplo Un chivo Samsung podría haber sacado Unos Airpods Bastante más barato Total A ver ¿Qué diferencia tienen Con los Airpods De Xiaomi? Son mínimas Y vale ¿Cuánto? ¿Cinco veces más? ¿Seis? Me hubiera gustado Unos auriculares inalámbricos Baratos Pero bueno Vamos a tener que seguir esperando Y ojalá desaparezca Para mí personalmente Ya podría ir saliendo Del Jack Sobre todo Para que se pongan las pilas Los auriculares Pero que lo saquen Con otro objetivo Que pongan más batería O alguna otra cosa más Pero bueno Sí Sí Yo bueno No sé cuánto espacio Puede llegar a perder ahí Como para ganarlo en batería Pero Sí Entonces es una cuestión Ahí media Depende Yo hace un mes Que no tenía auriculares inalámbricos Por ejemplo Y sí Pedía ¿Cómo no tenía auriculares inalámbricos? Ahora que tengo los auriculares inalámbricos Es como ¿Por qué sigue apareciendo? Pero bueno Es cuestión de gustos Vamos con el Mi 9T Y 9T Pro Que van a ser los teléfonos Claro Yo vi los Redmi K20 Y K20 Pro Estaban buenísimos Pero obviamente No funcionaban en Argentina Y como el Pocophone Pero se ve que estos 9T Y 9T Pro Van a ser las versiones globales Que también llegan a Europa Y a América Todo obviamente No sé si globales ¿Quién te dijo eso? Y por lo que dice acá Llegan Si llegan a Europa Generalmente son con los globales Sí Porque yo estuve viendo Las especificaciones O vi un video De las especificaciones De las bandas de 4G Y no tienen Las que se utilizan acá en Argentina O sea Tienen de las 3 Tienen una sola Claro Lo mismo que el Pocophone Sí Pero no vi quejas Con la gente que tenía el Pocophone De que tuvieran poca señal O algo así Yo creo que es una cosa Que también habría que ver No sé acá en Usovia Por ejemplo Me gustaría probar el Pocophone Para ver qué onda Para ver si es realmente Ya van a lanzar En cualquier momento Un poco Pocophone Sí Sí pero Tendría que ser un globales Ahora me dejas con la duda Pero bueno En características Están bastante bien Tenemos 6,39 pulgadas En los dos Con pantalla OLED Que está bastante bien En el 9T común Tenemos el Snapdragon 730 Y ya en el Pro Tenemos el 8,55 Bastante bien No sé cuánta diferencia Hay de plata entre los dos Pero Está bien marcada 100 euros O bueno 100 euros Por un 85 8,55 Y un 7,30 Y 8 GB Y 8 GB de RAM No me quedo toda la vida Con eso Los dos arrancan En 6 GB de RAM Y podría haber Una versión de 8 GB Están en teoría todavía Y 64 GB de interna Lo cual me parece Ya un desperdicio Y 128 Y podría llegar a haber Un modelo del Pro Con 256 La verdad que teniendo 128 en el S10e Y 64 en el iPhone Ya me parece que Los teléfonos Podrían tirarse a 128 Directamente Porque No sé cuánta diferencia De plata puede haber Para el fabricante Tener entre 64 y 128 Creo Este Pero bueno Mi más Participaciones técnicas En tema de cámara 48 megapíxeles Va a tener Cada con F1 75 Creo que es la misma Que tiene el Note 7 ¿No? El Redmi Note 7 El Redmi Note 7 El 9 SE Claro Más 8 megapíxeles La misma me parece El mismo módulo El mismo módulo De cámara Lo que sí tiene Una disposición Media rara Con una Arriba Con un círculo Con un halo Digamos Y las dos abajo Que sí Las dos abajo Parecen las del El diseño No me gusta tanto A mí no me gusta La cámara de atrás Yo creo que Lo hubiera hecho A las tres Con el mismo El mismo módulo Sería Claro Hicieron una separada Y esa queda rara Aparte tiene como un halo Que no sé si es un LED O directamente No, no Es un halo Como tiene el Mi 9 SE Que feo Que raro Porque parece Que cuando lo ves rápido Parece que tiene Una sola cámara Y aparte es chiquitita Y decís ¿Qué onda? Pero bueno ¿Esto va a tener Cámara ultrawide O es solamente Una telefoto? No, ultrawide Telefoto Y la normal Ah Vamos a ver La de 8 megapíxeles Es La ultrawide La 13 La telefoto Y cámara frontal De 20 megapíxeles Algo que me gustó mucho En el videito Que vi Es que tiene unos flash Y unos LED Muy copados No sé si lo viste Hace tipo unas luces LED Cuando sale la cámara frontal Eso tiene un circulito arriba Que se puede usar como LED De notificaciones Obviamente no es lo que vos ves Por ejemplo Cuando tenés al teléfono En la mesa Pero creo que queda lindo Estéticamente Que tenga esos detalles Así de LED No porque me guste mucho Sea un gamer loco Pero bueno Eso me gustó De la cámara frontal Y bueno Obviamente ¿Te sigue pareciendo Acertada la decisión De tener esta pop-up Cámara Antes que un 8 Cámara de agujero En pantalla A ver Hasta hace Dos días Sí Ahora que salieron Las cámaras Abajo de la pantalla Quedé como loco Obviamente Yo creo que el futuro Está ahí Pero teniendo el agujero Ahí del S10 No te gusta No, no Me parece que es A ver Sabiendo que en el Low 10 Lo van a chicar Lo perdés de vista Lo perdés de vista Pero No deja de estar ahí Cuando le prestás atención O cuando vas a ver un video Qué sé yo Me parece que Abajo de la pantalla Va a ser espectacular Bueno Y ya está Vas a tener un teléfono Pura pantalla adelante Unas cámaras De la conciencia De Perón La verdad Que va a ser El futuro Creo que el año pasado Ya creo que llegamos Al tope de teléfonos Ya no sé Qué más le van a poder inventar Pero bueno Después tenemos Batería de 4000 mAh Sensor de huellas En pantalla Ahí no sé Óptico 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 Seguro O sea Como el que tenía En el A50 El Galaxy A50 Y medio Es diferente Es diferente modelo Porque el Note 7 No El OnePlus 7 Tiene óptico también Y vuela Vuela Sí, ese vuela Es increíble Bueno El A50 Con el tiempo Fue mejorando Pero No era un sensor de huellas Como el del S10e Por ejemplo Que tiene el costado El capacitivo sería Vuela El capacitivo vuela Y bueno Ahí tenemos unos renders Del diseño Que igual ya hay videos Porque en realidad Es el mismo teléfono Que el K20 Así que si buscan K20 Un box Hay video del Mi 9 T ¿Ya hay del 9T? Ah, bueno Sí, sí, sí Pero yo estuve viendo Videito Me gustó mucho Es así El diseño La parte de Digamos Lo que es el cristal De atrás Que no sé si es cristal O plástico No está aclarado ¿No? No, no No sabemos De qué será Y me gustó muchísimo Porque tiene como No sé Hace un efecto raro Dependiendo de donde veas la luz No está lindo Tiene como una franja negra Central Formato vertical Y a los costados Los costados Se ve como Si fuera No sé Alha No sé Como No sé Una joya Muy lindo Pero bueno Yo sigo insistiendo Que esas cámaras pop-up A mí no me gustan El sistema mecánico Capaz que vos tenés el teléfono 6 meses Joya Te quiero ver acá Dos años Bueno Pero no sé La cantidad de polvo Que entró ahí Sí, sí Es debatible Sobre todo Bueno Con el OnePlus 7 Pro Pero ¿Sabés por qué es debatible? Porque hace 3 días Presentaron las cámaras Abajo de la pantalla Si no No creo que sería debatible Porque me parece Mucho más cómodo Que tener El agujero En el medio de la pantalla Pero bueno Ya te digo Ahora cambié toda la perspectiva Con esto de Las pantallas De la cámara baja De la pantalla Obvio Son temas de gusto Este Precio Tenemos entre Alrededor de 300 dólares Y 400 dólares ¿Qué te parece el precio? No es poco fondo Es como que está Un poquito arriba Pero Me parece accesible El precio Por lo que ofrece Pero Como te digo La gente que Compra estos teléfonos Es porque No le da mucha bola A lo que sería El software Para mí ¿Va a haber un Pocophone 2? Para mí sí O es esto Diciendo Me está presentando esto No Va a haber un Pocophone 2 Porque Pocophone Es una submarca Para mí Tiene que lanzar Un F2 F2 O F1 Por ahí la habían puesto Porque le mandaron Por la Fórmula 1 Pensando en la rapidez Lo cual no me pareció Una locura Y le cambian el nombre Pero creo que Pocophone como marca Tendría que volver Al mercado Yo todavía Es un teléfono Tengo ganas de probar A pesar de que ya No me acuerdo exactamente Cuando se lanzó Un año más o menos ¿No? Sí, un año Con el 8.45 Tenía El 8.45 Sí, con la cámara de Google Aparte es increíble 27 de agosto Del año pasado Para ser más exacto Claro Poco menos Un año Ahí puse Puse en Google Un precio Lanzamiento De Pocophone F1 Y acá leí Una noticia De Movilzona Que dice Xiaomi rebaja El precio De Pocophone F1 Anticipando el lanzamiento Del Pocophone 2 Ah, bien Más barato todavía El F1 Con un 8.45 La verdad que Es súper tentable Porque Es un telefonazo Por lo que vi En cuanto a Potencia Si es lo que Le interesa a la gente Y bueno Por eso creo que El F1 Te quedaría En 230 euros Con un 8.45 No Terrible Pasame los dólares Pero si es un poquito Más de dólar 250 dólares 250 250 dólares 20 lucas No, no 12.500 12.500 pesos Argentinos 11.500 No existe No existe No existe Por ese teléfono Pero bueno Pero bueno Hay que pedirlo Vamos a ver Ya vamos a probar Grabber por ejemplo Y ver qué onda Pero Sí Una noticia Más acá Del Pixel 4 No sé si te interesa La leí recién A ver Pixel 4 Que puede haber Ahí te la pasé Por Discord A ver Estamos utilizando Discord para grabar Y la aplicación OBS Para Este Para grabar Mejor dicho Discord Discord para charlar Y OBS Para grabar Filtración de 4XL Lo situé con una pantalla perforada Cuatro cámaras Como el S10 Plus Dos cámaras adelante Dos cámaras atrás Me parece que las dos cámaras Está bien adelante Perdón Atrás Adelante no Hay que ver para qué será Esta segunda cámara Si será para Sensor de profundidad Si es lo mismo que el S10 No No va No capaz que es gran angular Ahí sería interesante Pero lo veo medio raro Google es más clásico No sé si se animaría a algo así Ah pero El 3XL tuvo una gran angular Ah mirá Me huella en la pantalla Le van a meter Google Si la verdad que con los diseños El Pixel es como que En el 3XL le erraron En el 3XL le erraron ahí No sé qué pasó Y en el 3XL también Tiene unos bordes feos Ya cuando la gente se estaba acostumbrando A que A los teléfonos sin borde Pum Te clavan unos Unos frames arriba y abajo No no Por eso Esperemos Creo que si Mete este teléfono Y después el 4A Y 4AXL Uff Agarrate ahí El cuerpo de plástico Ponele que saquen La cámara delantera Dejen una delantera Y dos atrás Le bajás el precio Y también Si querés mandarle la huella atrás No me molesta Y le bajás A lo que vale Por ejemplo hoy El 3A Que es súper tentador el precio Creo que Pixel Se puede llegar ahí A posicionar un poco A luchar contra el XR Estivo De iPhone Contra el XR y contra el S10E Este amiguito que tengo acá en la mano Que la verdad que Salvo el tamaño Que puede llegar a uno a quejarse O quedarse de chico Está perfecto Y la potencia que tiene Pero bueno Creo que con eso ya estamos Ya hemos cumplido Con el primer Fiebre y que el primer podcast Podcast de la semana La idea es hacerlo todos los viernes La idea es hacerlo todos los viernes Recopilando las noticias De las semanas Sí Después comenten abajo A ver si a alguno le interesa más El lunes por ahí Puede ser que Puede llegar a interesar a algunos Por el hecho de que Lo tengan toda la semana Como para ir escuchándolo Hay mucha gente en Buenos Aires Que sé que Que escuchan los sub O gente que va a laburar Y lo va poniendo A los podcasts Así que bueno Dejen comentarios abajo Esto lo vamos a subir Obviamente en el canal En mi canal Leandro Ribello Es mi nombre Y los vamos a estar subiendo Todas las redes Federico Taborda Es el mío Sociales Obviamente Para que ya te presento Tenemos acá La coparticipación estelar De Federico Taborda Que ¿Tenés muchas redes? ¿Vos no? ¿Vos estás medio paradito? No Tengo Instagram Tengo Twitter Instagram, Twitter Y después Facebook A lo uso ya Casi Facebook No Facebook personal No Que a mí me escriben A veces en el Facebook personal Me da una bronca Pero bueno Les contesto obviamente Con buena onda Pero tengo un Facebook Directamente Una página Para que me escriban Que me escriban Al personal Que yo digo Uy ¿Qué pasó acá? Después salta Tu novia Dice ¿Quién es esta? Claro ¿Quién es Carlos? ¿Qué va a ser? Un suscriptor De mi canal Se cortó Un poquito Sí Bueno La conexión Está bastante bien Yo te cruché Toda la hora ¿Cuánto estuvimos ya? ¿40 minutos? Estable La verdad que Bastante bien 42 minutos Por ser el primero Con una prueba Creo que está bastante bien La próxima voy a hacer Una silla fija Porque esto Ese rubito Molesta Es súper molesto Pero bueno Son detalles Que vamos viendo En esta La veja del podcast Cambiamos el programa Cambiamos el nombre Le ponemos El podcast de Lea Ni fe Este Bueno Vamos terminando Espero les haya gustado Esperamos los comentarios Abajo Las recomendaciones Y bueno Vamos a seguir La segunda edición Después Semana que viene Nos vemos toda la semana La semana que viene Vamos a probar el viernes Salvo que haya muchos comentarios Che no Hacelo el viernes El lunes Porque es más conveniente Pero bueno Por ahí pega los viernes Y bien esto Salimos los viernes Espero que la gente No se canse Escuchar nuestras voces Por 45 minutos Próximadamente No, no Prometemos que la próxima Va a durar entre 20 y 30 Vamos a ser más ágiles Dependiendo de la semanita Obviamente Porque por ahí Capaz que es una semana Que explota Claro Imagínate Una semana De lanzamiento De teléfono No podés No, no Nos queda corto Nos queda corto Pero bueno Vamos a ir probando Espero que les haya gustado Y terminamos Chau The podcast you just heard Was made using Anchor Ever thought about Making your own podcast? Anchor makes it really easy For anyone to get started It's a one stop shop For recording Hosting And distributing podcasts Best of all It's 100% free Sign up now At anchor.fm Slash new That's anchor.fm Slash new To get started